Hola, la realización de una campaña de SEO requiere trabajo en equipo, transparencia y sincronización. Para que esto suceda y ayudarte a prevenir interrupciones y fomentar la productividad, creamos el calendario de marketing. Con esta herramienta, tú y tus compañeros de equipo podrán crear y gestionar múltiples campañas de marketing, organizar actividades dentro de cada campaña y compartir calendarios y asignar tareas a otros. Comencemos una nueva campaña en el calendario de marketing. Aquí, debes ingresar el título de la campaña, establecer las fechas proyectadas y asignarle un color. Ahora agreguemos varias actividades a nuestra campaña. Para agregar una, simplemente haz clic en el botón, más, a la derecha. Las actividades pueden incluir tareas como investigar, solucionar problemas técnicos, optimizar contenido, enviar varios correos electrónicos, etc. La lista completa de tareas posibles está limitada sólo por tu imaginación. Al ingresar un nombre para una actividad, podemos editar sus detalles haciendo clic en el botón, abrir en editor. Aquí podemos establecer el estado de una actividad y su fecha de vencimiento. Añadir etiquetas para un filtrado rápido. Adjuntar archivos para compartirlos con tus compañeros de equipo. Compartir archivos y carpetas desde Google Drive. Y añadir comentarios. También podemos agregar tareas dentro de esa actividad y asignar un miembro del equipo a una tarea determinada o establecer otro propietario para toda la actividad. Ten en cuenta que para poder agregar miembros de tu equipo a tus actividades, deberás compartir tu calendario con ellos. Tan pronto como acepten tu invitación, estarán disponibles en la lista de miembros. Al hacer clic en el botón, establecer recurrencia, en la pestaña de actividades, puedes crear actividades recurrentes dentro de tu calendario de marketing. Una vez que se crea una actividad, aparecerá en el calendario como una tarjeta. Es muy útil tener en un solo lugar la información sobre todas las campañas, actividades y sus ejecutores. Puedes ver esto en la pestaña, campañas, y, actividades, según corresponda. Si estás ejecutando varias campañas, obtendrás información detallada de cada una de ellas en la pestaña campañas. Incluye la duración de cada campaña, el número de actividades dentro de la campaña y su presupuesto. El informe de estadísticas muestra el progreso de las actividades dentro de la campaña, el número de tareas completadas y vencidas, y una lista de los miembros asignados a esta campaña. También puedes guardar allí campañas como plantilla. Haz clic en el botón, equipo, y luego en el botón, configuración de notificaciones, y puedes configurar notificaciones desde la aplicación y por correo electrónico para actualizaciones de tareas o actualizaciones de campaña y actividades, y también para menciones en los comentarios. Además, puedes importar archivos ICS de calendarios existentes a otras aplicaciones. ICS es una extensión común para los archivos iCalendar, que se utilizan para enviar datos del calendario. La extensión es compatible con varias herramientas, como Google Calendar y Apple Calendar. Finalmente, puedes vincular campañas en el calendario de marketing a tus campañas reales en Google Analytics usando etiquetas UTM para rastrear los datos de tráfico. Ahora, vamos a revisar. El calendario de marketing te permite crear campañas de marketing, configurar actividades y tareas para estas campañas, designar miembros del equipo para ciertas tareas, establecer procesos sincronizados y colaborativos dentro de tu equipo, seguir el proceso de tus campañas en tiempo real y configurar tu propio calendario e invitar a tus colegas a colaborar. Inicia una campaña de muestra, juega con actividades y tareas y verás lo fácil que es mantener el trabajo en equipo con la ayuda de la herramienta. Por último, no olvides estudiar la sección leer más y consultar nuestra base de conocimientos y nuestro blog, ya que tienen toneladas de información que pueden ser útil. Y con esto, hemos llegado al final del curso. Espero haya sido útil y que te haya hecho más competente en las herramientas de Siem Rush. Pero tu viaje no termina aquí. Para completarlo, puedes responder correctamente todos los exámenes de este curso. Espero que haya sido útil y que te haya hecho más competente en las herramientas de Siem Rush. Buena suerte y nos vemos en la Academia de Siem Rush. Gracias.